La Iglesia Sencilla Llevamos 30 años tocando en la Iglesia Invitadas por don Samuel Ruiz Mi papá y mis tíos, mis abuelos empezaron Luego nosotros, un ícono de la diócesis La marimba y las voces Ahorita ensayando son los ensambles Con los violines, con las cuerdas Y con el coro que nos va a acompañar Y hacer un ensamble a cuatro voces Mucho, sí Es que es un acontecimiento Que tenía que ser en San Cristóbal Porque es un lugar donde ha pasado tantas cosas Y no a partir de ahorita Sino de muchos, desde 500 años Pues también tuvimos el privilegio De participar en la venida Del Papa Juan Pablo II en Tuxtla Estuvimos tocando en el 1990 Hace 25 años Sí, pues es una oportunidad para todos Y ese difícilmente se va a volver a repetir No, 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 no